A veces sentimos que el pecho se nos cierra, estamos angustiados, o estamos estresados, o estamos contracturados. Bueno, la tenemos a ella, a Cristina Cocconi, que nos trae en este almacén de herramientas de ejercicios para el pecho. Hola, hoy vamos a compartir una postura para abrir toda la zona del pecho. Esta zona que se ve tan afectada por tantas horas en una mala posición por este trabajo, por el home office, o por el celular, incluso por emociones que por ahí van haciendo que se cierre, no solo la parte de la musculatura, sino también el pecho solar y la zona donde las energías y las emociones están ahí tan fuertemente abriendo. En esta posición entonces, lo que vas a buscar es una almohada que te sirva para poder apoyar tu columna, te vas a sentar en el suelo con los isquiones, traes la almohada hacia vos para que toda la columna lumbar vaya apoyando vértebra por vértebra, despacito, hasta que apoyas la cabeza también en la misma almohada. En esa posición, dejas que los brazos se abran y tus hombros abracen esa almohada, abriendo y dejando que se relajen los músculos anteriores, los que están en el frente de tu cuerpo y que continuamente están siendo forzados a estar cerrados por las posturas que nombramos anteriormente. Cuando estés en esta postura, solo soltá, deja que el cuerpo se relaje y vaya siendo recibido por una almohada y comienza a sentir qué es lo que está pasando. Salga los ojos, empieza a usar la respiración, inhalando por nariz, exhalando por la boca y vas a ir buscando conectar con esta sensación de inhalar paz, de inhalar amor y relajar y soltar todo aquello que te tensione. Es una postura que te va a ayudar a tener conexión con el amor, el amor verdadero, el amor incondicional y con esta fuente de salud que es perdonar, que es conectarnos con la empatía, cómo nos relacionamos con la gente que nos rodea, cómo estamos llevando este tiempo de cuarentena. Ojalá que te sirva esta postura y que puedas trabajarla un ratito todos los días.